muy buenas gente y bienvenidos a un nuevo vídeo de la sección de noticias del canal en este vídeo vamos a repasar algunas noticias que salieron ya hace un tiempo junto con las últimas noticias que salieron el día de hoy desde ya esperamos que el vídeo les guste y que lo disfruten ahora sí sin dar muchas más vueltas comencemos en primer lugar en la página oficial de kadokawa se anunció que el volumen 15 de la novela ligera titulado la semi elfa descendiente de los dioses parte 1 saldrá a la venta con tres versiones diferentes la primera versión podríamos decir que es la versión normal ya que vendrá con el volumen 15 y algún que otro detalle la segunda versión la especial además del volumen 15 vendrá acompañado de unas 15 cartas que serán ilustraciones de algunos personajes de overlord dibujados por ni más ni menos que por la mano de sovin ilustrador de las novelas de overlord la tercera versión se anunció un tiempo después de las dos anteriores esta versión será una caja especial en la cual además del volumen 15 y las cartas traerá remeras acrílicos y algunas cositas más el precio de estas tres versiones iría más o menos así la versión normal 13 dólares la versión especial unos 15 dólares y la caja especial unos 45 dólares claro este es un precio aproximado más o menos y además para motivar a los fans y que vayan apartando la edición especial del volumen 15 la página oficial de overlord ha revelado las ilustraciones que vendrán en dicha versión la creación de la edición especial del volumen 15 se llevó a cabo para conmemorar el décimo aniversario de overlord con respecto a las publicaciones de la novela ligera la fecha de lanzamiento es la misma para todas las versiones siendo el 30 de junio del 2022 con la salida del volumen 15 de la novela ligera también fue liberada su sinopsis y ésta dice así dentro del gran bosque resuena el sonido de los rugidos los altos mandos de la tocracia preocupados por la rápida expansión del reino hechicero han decidido que deben derrotar al rey elfo para prepararse mejor contra el reino hechicero al mismo tiempo ains por amor paternal ha querido ayudar a uremare a hacer nuevos amigos utilizando la necesidad de unas vacaciones como excusa ains y los gemelos emprendieron su viaje al reino élfico la gran ofensiva planeada por la tocracia coincidió con la visita de ains al reino élfico lo que causó un gran revuelo entre los habitantes de nazaric animados por las expectativas que el rey de la sabiduría ains tiene puestas en ellos los gemelos son finalmente libres de moverse en el gran bosque en segundo lugar en la cuenta oficial de twitter del autor de overlord kuhane maruyama reveló que tiene previsto que la conclusión de las novelas ligeras se lleva a cabo con 18 volúmenes y no 17 como lo había anunciado en 2019 esto se debe a que el volumen 15 terminó teniendo 720 hojas y el autor debió dividir el volumen en dos partes de 360 hojas por esa razón el volumen 15 se llamará la semi elfa descendiente de los dioses parte 1 y el volumen 16 se llamará la semi elfa descendiente de los dioses parte 2 como esto no fue previsto el final de las novelas de overlord se alargará un volumen más terminando en el volumen 18 esta información se dio a conocer gracias a un fan que le preguntó en twitter sobre ese tema es posible que el comentario de kuhane maruyama dado en twitter en 2016 se haya hecho realidad en donde dijo que cada cago así se lo permitía overlord estaría completo en el volumen 18 aunque es muy posible que a medida que el autor vaya aumentando la cantidad de páginas de los borradores de los libros futuros el número de volúmenes puede aumentar superando el límite de 18 a menos que en el futuro ocurran cambios en tercer lugar en la página oficial de kadokawa se liberó la información del volumen 16 de la novela ligera titulado la semi elfa descendiente de los dioses parte 2 que saldrá a la venta el 29 de julio del 2022 esto es un mes después del lanzamiento del volumen 15 que estará a la venta el 30 de junio del 2022 el volumen 16 tendrá unas 360 páginas y el precio de las tres versiones sería algo así la versión normal costaría unos 13 dólares la versión especial tendrá un precio de 18 dólares y la caja especial que vendrá con mucho merchandising variado como por ejemplo acrílicos remeras tapices y algunas cosas más costaría unos 45 dólares esto claro es un precio aproximado también el volumen 16 versión especial estará acompañado de un estuche de lujo de tres caras adornado con ilustraciones de sobbing que servirá para guardar los volúmenes 15 y 16 el anuncio del volumen 16 también estuvo acompañado con su sinopsis y ésta dice así sean testigos del glorioso y asombroso poder de nazaric ante el cual incluso los más grandes e intrépidos guerreros de antaño temblarán ains y los gemelos continúan mezclándose con los aldeanos en un pueblo de elfos oscuros sin embargo cerca de allí la teocracia slain comienza su invasión al reino élfico que provocará su caída las maquinaciones de ains se ponen en marcha cuarto el 16 de junio saldrá a la venta un juego original de overlord que se podrá conseguir a través de steam y nintendo switch su precio rondará los 22 dólares aproximadamente según la página oficial el juego tiene de título overlord escape from nazaric y el juego contará con clementine como protagonista intentando escapar de nazaric quinto el anime de overlord temporada 4 está anunciado para salir el 5 de julio con el lanzamiento del último pv ya por fin pudimos ver muchas cosas interesantes y por fin dieron la fecha de estreno ahora sólo queda esperar un poquito más para poder disfrutarla la sexta y última noticia con la conmemoración del décimo aniversario en la página oficial de overlord liberaron varias sorpresas una de ellas son las 15 tarjetas ilustradas por sovín que vendrán con el volumen 15 de la novela ligera además también se relanzarán los 15 volúmenes de la novela ligera de overlord con tapas especiales por el décimo aniversario estos volúmenes se pondrán a la venta a partir del 30 de junio del 2022 hasta finales de julio del 2023 y bueno gente hasta acá el vídeo de hoy con todas las noticias de los últimos meses y las nuevas que salieron el día de hoy esperamos profundamente que el vídeo les haya gustado y que lo hayan disfrutado con esto me despido nos vemos la próxima chau